La contabilidad es una disciplina que se encarga de estudiar, medir y analizar el patrimonio y la situación económica financiera de una empresa u organización, con el fin de facilitar la toma de decisiones en el seno de la misma y el control externo, presentando la información previamente registrada de manera sistemática y útil para las distintas partes interesadas. En ese sentido, estudiaremos la asignatura Contabilidad Gubernamental 2. La asignatura corresponde al Área de Estudios de Especialidad, siendo de carácter teórico-práctica. Tiene como propósito que logren reconocer e identificar los estándares contables y las normas tributarias, y las que corresponda a los registros y formulación de información financiera y presupuestaria. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de formular los instrumentos de gestión y la estructura presupuestal del Estado acorde a las normas internacionales de la contabilidad para el sector público, dando sustento a la elaboración de los estados financieros y presupuestales. Te damos la bienvenida a esta asignatura, esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, ¡bienvenidos! ¡Gracias! ¡Gracias!